Primer libro de crónicas, capítulo primero. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rahama, Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedam. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludín, Ananín, Leabín y Naftuín, Petrusín y Casluín. De estos salieron los filisteos y los caf toreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, Yaed. Al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uth, Ulm, Jeter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctam. Joctam engendró a Almodad, Selef, Asarmabet y Jera. A Adoram también, a Azul, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab, todos hijos de Joctam. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estos son sus descendientes al primogénito de Ismael. Nebaiot, después Sedar, Abdel, Mibzam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joczán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Los hijos de Joczán, Seba y Dedam. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac. Y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Rehuel, Jehús, Haalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Teman, Amor, Sefo, Gatam, Senaz, Timna y Amalek. Los hijos de Rehuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotam, Sobal, Sibeom, Aná, Dizón, Ezer y Dizam. Los hijos de Lotam, Ori y Oman. Y Tima fue hermana de Lotam. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Omram. Los hijos de Sibeom, Aja y Aná. Dizón fue hijo de Aná. Y los hijos de Dizón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser, Bilán, Saaban y Jaacam. Los hijos de Dizán, Uz y Aram. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Adab, hijo de Bedad, el que derrotó a Amadían en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Adad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, de Reobot, que está junto al Eufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Anán, hijo de Akbor. Muerto Baal-Anán, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Adad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Getet, Aulibama, Ela, Pinón, Senaz, Teman, Mitzar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom. Primer libro de crónicas, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón. Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Suá, Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esron y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Eman, Calcol y Dara. Por todos, cinco. Hijo de Carmi fue Acam, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Asarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrom, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nahasón, príncipe de los hijos de Judá. Nahasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Vos. Vos engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Abinadab, Simea, el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, Ismaelita. Caleb, hijo de Ezrom, engendró a Geriote de su mujer Azuba. Y los hijos de Elia fueron Geser, Sobad y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Después entró Ezrom, a la hija de Maquir, padre de Galad, la cual tomó siendo él de sesenta años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galad. Pero Gesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galad. Muerto Ezrom, en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Ezrom, dio a luz a Azur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Ezrom, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem, y Aías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Mas, Jamín, y Eker. Y los hijos de Onam, fueron Samay y Jada. Los hijos de Samay, Nadab, y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abdam, y a Molid. Los hijos de Nadab, Seled, y Apaym. Y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaym, y Sesán, hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alay. Los hijos de Jada, hermano de Samay, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jaramel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Sesán un siervo egipcio, llamado Jara. A este Sesán dio su hija por mujer, y él ya dio a luz a Atay. Atay engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jeú. Jeú engendró a Asarías. Asarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay. Sismay engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermanos de Jaramel, fueron. Meisa, su primogénito, que fue padre de Sif, y los hijos de Mareza, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapoa, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorquam, y Rekem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay, y Mahón, padre de Bet-sur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gasez. Y Arán engendró a Gasez. Los hijos de Haday, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Mahaka, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Jivea. Y Axa, fue hijo de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat-jearim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat-jearim, fueron Aroeh, la mitad de los Manaetitas. Y las familias de Kiriat-jearim, fueron los Itritas, los Futitas, los Sumatitas, y los Misraítas. De los cuales salieron los Soratitas, y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Belén, y los Netofatitas, Atrot-bet-joab, y la mitad de los Manaetitas, los Soraitas. Y las familias de los escribas, que moraban en Jabes, fueron los Tirateos, los Simateos, los Simateos, y los Zucateos, los cuales son los Eneos, que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap. Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Abnon, el primogénito, de Ainoab, jezraelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital, el sexto, y Tream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro les nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Bet-Suá, hija de Amiel. Y otros nueve, Ibar, Elisama, Alifelet, Noga, Nefej, Jafía, Elisama, Eliada, y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de Helios. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joas, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Asarías, e hijo de este Jotam. Hijo de este fue Acaz, del cual fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, Juanán, su primogénito, el segundo Joasim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joasim, Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedayas, Cenazar, Jecamías, Osana, y Nedavías. Los hijos de Pedayas, Sorobabel y Simei. Y los hijos de Sorobabel, Mesulam, Ananías, y Selomit, su hermana. Y Azuba, Oel, Berequías, Asadías, y Judad, Esed, cinco por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías, y Jesaías, su hijo, Refacías. Su hijo, Armán, su hijo, Abdias, su hijo, Secanías. Hijo de Secanías fue Semayas. Y los hijos de Semayas, Atús, y Gal, Berías, Nearías, y Zafat, seis. Los hijos de Nearías fueron estos tres. Elio-enai, Ezequías, y Azricam. Los hijos de Elio-enerai fueron estos siete. Odabías, Eliasib, Pelayas, Acub, Juanab, Delayas, y Anani. Primer libro de Crónicas, Capítulo 4. Los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur, y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Ahumay, y Alaad. Estas son las familias de los Soratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma, e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Acelelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Azur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Asum, Efer, Temeni, y Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Ela, Sered, Jezoar, y Ednan. Cos engendró a Anub, y Sobeba, y la familia de Aharajel, hijo de Arum, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Suá, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bedrafa, a Paseá, y a Teínan, padre de la ciudad de Nahas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Senaf, Otoniel, y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atad, y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Irú, Ela, Naam, e hijo de Ela fue Senaf. Los hijos de Jaaleelel, Sif, Sifa, Tirías, y Azareel. Y los hijos de Edras, Jeter, Mereb, Efer, y Jalón. También engendró a María, a Simay, y a Ivna, padre de Estemoa. Y su mujer, Jeudaya, dio a luz a Jered, padre de Hedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, Garmita, y Estemoa, Maacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Ben-Anán, y Tilón. Y los hijos de Isi, Soed, y Ben-Soed. Los hijos de Sela, hijo de Judá, Er, padre de Leca, y la Hada, padre de Maresa. Y las familias, de los que trabajaban lino, en Bet-Azbea. Y Joasim, y los varones de Koseba, Joas y Saraf, los cuales dominaron a Moab, y volvieron a Leem, según registros antiguos. Estos eran alfareros, y moraban en medio de plantíos, y cercados, moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl, y Salúm, su hijo, Missam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Sacur, su hijo, y Simei, su hijo. Los hijos de Simei, fueron dieciséis, y seis hijas. Pero sus hermanos, no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia, como los hijos de Judá. Y habitaron en Berseba, Molada, Azarzual, Vila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Ziclag, Bet, Marcabot, Azarzuzim, Betbiray, y Zaharaym. Estas fueron sus ciudades, hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén, y Asam, cinco pueblos. Y todas sus aldeas, que estaban en contorno, de estas ciudades, hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlec, Josías, Hijo de Armacías, Joel, Jeú, Hijo de Josibías, Hijo de Seraías, Hijo de Asiel. Elioenai, Jacoba, Jesoahía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaya, Isisa, Hijo de Sifi, Hijo de Alom, Hijo de Jedaías, Hijo de Simri, Hijo de Semaías. Estos, por sus nombres, son los principales entre sus familias. Y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos, que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas, que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy. Y habitaron allí en lugar de Helios, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, quinientos hombres de Helios, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refahías y Uciel, hijos de Isi. Y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Libro de Salmos Salmo número treinta y uno En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda a Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos, todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo número treinta y dos Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemirre todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser aliado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo número 33 Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, cañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de Helios por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos Helios. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en Su santo nombre hemos confiado. Sea Tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperemos en Ti. Salmo número treinta y cuatro Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a Su nombre. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncilios necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de Helios. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de Helios. Claman los justos, y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Helias le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de Helios será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. 35. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Dí a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Venga en el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados. De lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y trubanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡Ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ¡Ea, alma nuestra! No digan, ¡Le hemos devorado! Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, ¡Se ha exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo! Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Proverbios, capítulo 7 Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, Tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de Elia, a la tarde del día cuando ya oscurecía. En la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y renciliosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se hació de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara, con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, se marchó tras ellas. Como va el buey al desgoleadero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!